Chicos, como veis, estamos grabando una cámara nueva, estamos dándole caña, espero que os haya encantado el vídeo que hemos hecho en la Basket Dice Series, si no lo habéis visto aún os dejo abajo el enlace para que lo veáis, de verdad que yo creo que es el proyecto más bonito a nivel deportivo que he tenido, la verdad es que está muy chulo el tema de drone, cámara, GoPro, así que espero que con esta cámara también podamos darle un puntito más al canal, este año pasado ya sabéis que ha sido complicado el tema del virus y todo esto, entonces queremos meterle un puntito más, así que resumiendo, el vídeo es como un videoblog, ya sabéis que no suelo hacerlo mucho, pero hoy lo vamos a hacer, entonces, cosas a tener en cuenta, en 5 días nos vamos ya para Ginebra y de allí a Chamonix, ¿por qué? porque tenemos una de las grandes carreras del año que es UTMB, nosotros haremos la parte de la maratón, la MCC, sabéis que la hemos preparado muy fuerte, igual no como nos hubiera gustado, porque ya sabéis que en agosto es muy difícil preparar este tipo de carreras, en Ibiza a lo mejor no es el sitio más caluroso comparándolo a lo mejor al sur de España, pero sí que es cierto que la humedad y trabajo, un poquito todo, lo hace un poquito más complicado, así que estamos sacándonos en treno, nos notamos muy fuertes, creo que vamos a hacer una carrera muy bonita, además también nos encontramos a gente conocida, además que también está la Juanma, así que haremos vídeos con él también, ganas de ver a todo el mundo, ganas de volver a la normalidad, después, en cuanto volvamos, tendremos que seguir preparando el medio armado de Lanzarote, que es a mediados de octubre, siguiente parada va a ser en septiembre, que tenemos dos carreras aquí, una que es la última carrera de la liga Ibiza de Trail, de la 10 kilómetros, la corta, que ya sabéis que vamos ahí en cuarta, quinta posición peleando, y nos gustaría terminar la liga en esas posiciones, así que intentaremos defender lo que llevamos defendiendo todo el año, luego la semana siguiente tenemos un 10.000 muy rápido típico de aquí de la isla, de San Mateo, que nos han invitado a ir y la verdad es que tengo muchas ganas de ir, además este año la carrera será la inversa, será un poco más rápida, y también poder hacer mi propia marca personal en esa carrera, que es una de las primeras carreras que hice cuando empecé a correr, ya hace un montonajo de años. Luego, una semana después estaremos en la maratón de la Ultra Pirineo, en Barcelona, muchas ganas de ir, aún no sé si voy a ir en caravana, voy a ir en avión con Carmen, no lo sé, porque estamos dependiendo del trabajo, pero muchísimas ganas de estar allí también, la semana siguiente ya nos vamos a Lanzarote, y luego en noviembre nos acaban de invitar a una carrera que no he hecho nunca, que siempre he tenido curiosidad, que es la Egyptian Race, que es una carrera por obstáculos, bastante duda, pero ojo, ya sabéis que nosotros hacemos un poquito de todo, hacemos hacer marciales, gimnasio, trabajos de fuerza, hacemos de todo, entonces pensamos que el puntito que nos faltaba a lo mejor este año para terminar, pues no lo puede dar esta carrera, así que iremos haciendo cómo voy a ir preparando la JTA Race, porque como al final no es solo correr, es trabajo de fuerza, trabajo de arrastre, llevando cosas, también trabajos de fuerza solo de brazos, entonces iré haciendo, si a vosotros os gusta esto, por favor comentármelo en el vídeo, porque así yo también veo que os interesa, entonces me motiva un poquito más hacer este tipo de vídeos, de cómo entrenar para una carrera de obstáculos, así que, y luego en diciembre depende de muchas cosas, mi idea me gustaría es ir a ver a mi familia, esquiar, pero bueno, ya sabéis que la situación es complicada, así que a ver qué pasa. También decir que, dependiendo de cómo vaya esta temporada, el próximo año va a ser completamente diferente, ya sabéis que llevamos dos años sin hacer retos, así que, bueno, si hicimos el reto este de subir aquí la TALINE, si os acordéis, las 23 subidas, pero bueno, retos potentes, así que el próximo año, si este año termina bien, y como ha estado yendo, el próximo año nos vamos a comer todo, así que acompañarme en esta aventura, y nada, espero que, como siempre, os guste mi canal, espero que os guste mi filosofía de vídeos, mi vida, así que, un abrazo, dale a like, y nos vemos en las carreras, eh, que ya sabéis que me encanta, y vengáis a decirme que os veis el vídeo, qué os ha gustado más, qué os ha gustado menos, al final, a cabo, que somos todos deportistas, somos personas normales, la única diferencia es que yo voy con una cámara, no cambia nada más, así que, un abrazo, y hasta luego.